¡Suscríbete al canal! Y hoy os voy a enseñar las nuevas figuras de la nueva actualización del DLC 11 que no os he enseñado aún Madre mía Willy, he hecho vídeos de todo pero de las figuras nuevas no Y yo creo que esto hay que revivirlo, esto hay que tener... hay que revivir esta parte, ¿no? Nuevas figuras del modo héroe coliseo, el modo héroe coliseo es el modo gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2 Que puede jugar cualquier persona y que, bueno, hay nuevas figuras y nuevas cositas Así como nuevos combates, nuevos entrenadores que nos van a dar muchísima, muchísima guerra No me deja actualmente entrar en el online del... del juego No sé... madre mía la captura de Freezer, qué guapa es No me dejan entrar en el online del juego, desconozco por qué Lo intentaremos mirar y lo intentaremos arreglar, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar mi mazo y vamos a jugar un poquito al despiste, ¿vale? Voy a eliminar todas estas figuras que a mí... personalmente no me valen para nada ¿Vale? Hay figuras... tenemos la nueva Kaioshin del Tiempo Os voy a enseñar las nuevas figuras que hay por ahí, ¿vale? Aunque yo tengo figuras que realmente no voy a utilizar Por eso es mejor venderlas Oye, y quedas... y tan bien que quedas, oye, tan bien que quedas, ¿no? Bien, tenemos espacios Hay nuevas figuras ¿Dónde se miran las nuevas figuras? En listas Figuras Aquí tendréis todo lo nuevo Todo esto son nuevas figuras Todo esto son nuevas figuras Todo esto son nuevas figuras Tenemos aquí a Freezer Maligno A la Kaioshin del Tiempo Pertenecientes al último y... y gratis DLC Y ahora vamos a lanzar un poco de... eh... cápsulas Vamos a lanzar un poquito de cápsulas Y os voy a enseñar básicamente lo que me queda del modo Berber Coliseo Repito, este modo lo podéis jugar cualquiera Es gratis A la versión de... creo que este es nuevo, ¿eh? No, pues ya lo tenía La versión del Lite es gratis, ¿vale? Y la versión del... eh... del normal pues también es gratis No necesitas ningún DLC Y os puede tocar cualquier carta Como por ejemplo a mí ahora que me ha tocado Chico Trunks Que no está mal Me ha tocado el Androide número 17 Que ya la tengo Me ha tocado la Kaioshin del Tiempo SSR Eh... perdón SR Que esta no la tenía Me ha tocado Zamas Me ha tocado Turles Esto es lo que suele salir Nos ha tocado la 493 ¿Vale? La figura 493 Que os voy a enseñar aquí 493 Aquí la tenemos Es una figura que es de defensa más que nada Aunque no tiene mucha velocidad Es una figura que veremos si se puede... Si se puede actualizar a UR ¿Vale? Eh... yo siempre recomiendo que hagáis combates Para tener fichas rojas Y poder lanzar por lotes ¿Vale? Y que vayáis a estos lotes que estoy haciendo yo Porque cuando hacéis Eh... bastantes packs Lo que va a pasar Es que vais a poder tirar un UR De forma gratuita Tenemos a este Trunks nuevo Que está bastante bien De ataque Figura 503 Tenemos a este Monstro Buu Ya nos han salido dos nuevas ¿Vale? En este vídeo Voy a subir un poquito más de... De modo Obrero Coliseo Pero el modo Obrero Coliseo Lo vamos a ir subiendo a Twitch Yo creo que en Twitch es mejor Además ahora se va a venir el modo online del Kakarot Que va a estar muy bien Tenemos aquí un Goku GT Tenemos otra Kaioshin del tiempo 491 nuevo Ya tenemos la 91 La 491 492 493 Tenemos a Fu Nuevo Un nuevo Fu Vamos a ver si los vamos a poder Eh... Subir de nivel Que es lo que quiero Y yo voy a seguir tirando gachas Porque es importante tirar gachas Y porque quiero que me toquen Las máximas figuras posibles Obviamente Tenemos aquí a Super Baby 2 Que ya lo tenemos Tenemos este Bills Que también, eh... No es nuevo Tenemos a Bojack Todo esto es nuevo ¿Vale? Todo esto es nuevo Os voy a enseñar cosas realmente... Realmente épicas ¿No? En... En Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a ver si podemos actualizar las figuras Y si pueden... Si cabe la posibilidad de que suban a UR Que sería... Sería realmente increíble ¿No? Bueno, esto ha salido un Vegeta UR Que esto para actualizar Está muy bien Ahora vamos a tirar este gacha Y después de este gacha Vamos a poder optar a la figura UR Yo quiero ver a Fu ¡Madre mía! La Android de 21 Bardock Super Saiyan Monstruo Buu ¿Este cel es nuevo? No Es que hay figuras que hace tiempo que no veo Tenemos una UR disponible Cuando hemos lanzado un montón de packs Tenemos una UR disponible Vamos a lanzarla Vamos a ver qué es lo que nos sale aquí Y quiero este... En la Fu y la Callejón del Tiempo Los quiero actualizar, ¿eh? Este es nuevo, creo Nuevo Un nuevo Bardock Un nuevo Bardock Que me gusta, ¿eh? Que me gusta Vamos con... Primero que todo Con... La Callejón del Tiempo Vamos a potenciar la figura Porque vamos a vender mucho Entonces potenciamos la figura No tenemos rompelímites Malo, ¿eh? Malo No tenemos rompelímites en esta figura Malo No tener rompelímites en esta figura Vamos con el Fu Vale A los Gohan-san me los voy a guardar A los Gohan-san me los voy a guardar Vale Y vamos con... Con este Fu A ver Si a este le puedo efectuar un rompelímites No No le puedo efectuar rompelímites Malo Quería hacerle un rompelímites Pero no se puede Alguna figura UR tiene que haber Del nuevo Mazo Alguna figura UR Tiene que haber Tiene que haber Sí o sí Tenemos este Goku Tenemos este Hit Tenemos este Goku también Todo esto yo lo suelo borrar Lo suelo borrar Porque solo me quedo Solo me quedo con URs O algún SSR Que realmente Sea bueno Y podamos utilizar para combate Pero todo esto Va fuera Todo esto va fuera Tenemos un Hit Que tampoco está Un Jiren Perdón Que tampoco está muy bien Todo esto va fuera Es limpia Esto es limpia Para adquirir experiencia Para adquirir Un montón de cosas Yanen va fuera Este Trunks Bueno Este Trunks es nueva la figura Otro Trunks nuevo Otra Towa nueva Aquí me han salido Bastantes nuevas Aquí me han salido Bastantes nuevas Ojo cuidado Vamos a tirar Hasta el último UR Y yo creo que para el vídeo del domingo Oye Está muy bien Como vídeo del domingo Está muy bien Y os voy a enseñar Para finalizar mi mazo ¿Vale? Está muy guapo mi mazo ¿Vale? A ver Venga dame algo bueno Papi Goku Black Este Goku Este Mira es nuevo Vale Este Whis no es nuevo Bueno Bueno Vamos al último UR Que puede ser realmente increíble Y vamos a ver que nos toca Empezamos mal Vamos mejorando Bueno No está mal Vamos a la UR Gente La UR El todo o el nada Uy pues este Goku Creo que no lo tengo Super Saiyan 4 Es de ataque Es de ataque Pues bueno chicos Espero que os haya gustado La Kaioshin del tiempo A mi me parece Un buen personaje Me parece un buen personaje Y digno de De admirar Así que Ya sabéis Saiyans Voy a poner esto aquí Perfecto Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Hoy domingo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Seguidme en Twitch Porque vamos a estar jugando Al Crash Bandicoot 4 Vamos a estar dándole Bastante caña Y vamos a estar disfrutando De horas de juego Realmente Increíbles Y realmente Brutales Yo todo esto Menos a Broly Lo voy a eliminar Porque no lo quiero para nada El Goku UR Si Si tenéis algo que decirme Me lo podéis comentar No hay problema Y yo voy a seguir tirando gachas Tengo que hacer combates Obviamente Tengo un montón de combates por hacer Como todo esto Todo esto La Kaioshin del tiempo ya está aquí Ya ha venido Y todo esto Que Que vaya tela Aquí vamos a tener combates Pero para un buen rato Para un buen rato Todo esto lo iremos haciendo En el canal de Twitch Así que es importante que me sigáis Que os suscribáis Jugaremos a otros juegos también Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por compartir Esta gran aventura Y nos veremos muy pronto En el canal Todos juntos Con muchísimo Dragon Ball Xenoverse 2 Gracias por seguirme Gracias por estar No olvidéis activar la campanita Seguirme en Instagram Twitch y Twitter Lo tenéis todo en la descripción Así como mi canal de De gameplays De De Next Generation De Playstation 5 Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao 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 chao